Y desde aquí, desde la Plaza Bolívar de la ciudad de Barinas, arrancamos la gira Movistar 2014. Estaremos girando por toda Venezuela, llevando entretenimiento, música, talento venezolano. Desde los llanos de Venezuela, arrancamos esta iniciativa que Movistar llevará por 7 ciudades del territorio nacional. Nuestro hermoso país, Venezuela. Y a partir de este momento ya estamos en la tarima de esta gira Movistar. Desde acá, nuestro DJ Jader y el resto de los talentos que estarán cantando para ustedes, compartiendo premios, entretenimiento para toda la familia. Donde una vez más, Movistar da por sentado, que compartida, la vida es más. Bienvenidos a la gira Movistar 2014 en Barinas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Así que vete y vete lejos de mí No lloraré, no sufriré, hoy yo me siento tan feliz No lloraré, no sufriré, hoy yo me siento tan feliz No lloraré Aunque somos un amor Imposible amor Inalcanzable amor No daría yo Por besarte Por alcanzar tu corazón Amor All these words got in the way Hey sugar, show me all your love All you're giving me is friction Hey sugar, what you gotta say It started with a whisper And that was when I kissed her And then she made my lips turn I can't hear the chin-chan Take me to your love's chair Mama's always got a backtrack When everybody talks back Never thought I'd live to see the dead When everybody's words got in the way Y de manera continua Otro año consecutivo Demostrar Compartida La vida es más Soy la pieza que levanta tu Rompecabezas Chaps de ropa de chaps De tu